Demi Lovato luce sus nuevos de amor y miedo. Mientras posaba en la alfombra azul de la gala de UNICEF en Nueva York, Demi Lovato presumió de sus dos tatuajes de amor y miedo ante una multitud de flases. La intérprete de Melon Cake apareció al acto con fines benéficos con un espectacular vestido blanco y negro con hombros descubiertos y una larga cola. De ella sí, que complementó con unos guantes negros y unos zapatos de Stuart Fitzman. La estrella, de 29 años, visitó hace unos meses a su tatuador de cabecera y favorito de las celebrities, Dr. Bo, para realizarse estos dibujos realizados con letras góticas que guardan un gran simbolismo para ella. Amor y miedo, dos palabras antagónicas que siempre van conmigo, reveló a los periodistas presentes en el evento de Carácter Solidario. La cantante compartió la imagen de su posado en su cuenta de Instagram. Lovato también expresó su gratitud a la organización Sin Fines de Lucro, escribiendo, gracias por recibirme arroba unicefusa. Su aparición pública se ha producido poco después de que celebrara su primer día de acción de gracias junto con su novio Jordan Lutes. Días atrás, dijo a sus seguidores en las redes sociales lo agradecida que estaba de pasar las vacaciones con su nueva pareja. La cantante, que estuvo recientemente de nuevo ingresada en un centro de desintoxicación en Utah, Estados Unidos. Según People, decidió celebrar su vuelta a casa con un extremado new look. La artista decidió rasurar al cero el lado izquierdo de su cabeza para decorarlo con una enorme araña de aspecto 3D. El dibujo es un homenaje a Grandmother Spider, una figura mitológica de las tribus indígenas estadounidenses. Fue Grandmother Spider quien nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó sobre la cerámica y el tejido. Nos enseñó sobre el fuego, la luz y la oscuridad. Nos enseñó que todos estamos conectados en la red. Que cada uno de nosotros tiene su propio lugar en este mundo, escribió Lobato en una historia. Beauties Post on Instagram a posts ared by Dr. Bo, arroba Dr. Bo.